Hola, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy quiero platicarles dos historias que son verídicas. Una de ellas es sobre Ana Dolores, que es mi suegra, y otra de ellas es de Rosy y Cela, que es su hermana. Las dos conviven mucho conmigo, y las tengo de visita a una de ellas en la casa y otra de ellas vive conmigo. Y la verdad es que se encontraban con un carácter muy irascible, lloraban de todo, se sentían desesperadas. Una vez mi suegra me dijo, es que yo no sé ni por qué lloro, me siento muy triste, estoy de malas, yo sé que les caigo mal. Y además se sentía muy mal porque sentía que los demás la rechazaban por lo mismo. Rosy también me dijo, es que fíjate que yo sufro de dolor intenso de cabeza, no puedo dormir bien, me siento con mis bochornos, también estoy de malas, lloro de todo, yo siempre no me sentía de esta manera. Las dos estaban pasando por un trastorno que es muy común en las damas, y que es el ciclo de la menopausa. Yo les sugerí a las dos que se tomaran un elemento que se llama Osteote Plus. Este elemento que se llama Osteote Plus, que sirve mucho para las personas que tienen problemas de descalcificación, porque ayuda a la remineralización de los huesos. También contiene una cantidad muy adecuada de sustancias que se conocen como isobioflagonas, para ayudar a mejorar los trastornos propios de la menopausa. La verdad es que les quiero comentar que desde que comenzaron a tomárselos, ya comencé a ver personas alegres, personas cocosas, personas que aceptaban una broma, que se reían de las demás personas. Ya no veía esas personas que lloraban de todo, que se angustiaban porque no podían dormir, que tenían problemas incluso para poder interrelacionarse con su propia familia. Ya son nuevamente personas vitales, contentas, personas que tienen ganas de continuar todos sus días. Que no sea la menopausia un problema para que muchas de ustedes se sientan que no tiene caso continuar con todos sus días. Para todas esas personas que encuentran tristes sus amaneceres, para todas esas personas que en la tarde se encuentran abatidas, que ya no tienen ganas de hacer nada, que no le encuentran chiste al hacer una u otra cosa que antes les significaba, pues algún placer, tómense este elemento. Muchas veces las descompensaciones hormonales son las causantes de todos esos estragos en el estado de ánimo. De veras, si usted es una persona que antes era muy divertida, que antes se reía de todo, que antes encontraba placer en muchas de sus actividades, y hoy en día lo único que tiene es ganas de llorar, ganas de sentirse de malas, ganas de no levantarse, o de estar usted con una pereza o con un cansancio que antes no sentía, yo le sugiero que se tome los TOT Plus y va a comenzar a notar un cambio muy significativo en esa calidad de vida que se vio deteriorada. No tiene usted por qué sentirse así cuando puede estar usted solviente de buenas y con ganas de hacer todas las cosas todos los días, como hoy en día lo hacen mi quea política y mi suegra. Así que yo les recomiendo que se lo tomen y van a comenzar a notar un cambio muy radical en todos sus días. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!